La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte advierte a las personas que utilizan vehículos o motocicletas con escapes modificados o abiertos que generan altos niveles de ruido y que afecta a la ciudadanía que serán sancionados. Se ha estado recibiendo diferentes denuncias a través del sistema de emergencia 911 donde personas que se conducen en motocicletas andan alterando el orden con niveles o emisiones de ruidos altos. La Ley de Tránsito ya establece en su artículo 100, numeral 5, que todo vehículo que excede los niveles de emisiones de ruido por el sistema de escape y dispositivos sonoros, ese conductor va a ser sancionado. Y se le da la advertencia que debe hacer el retiro de ese, en este caso del escape, que emite ese tipo de sonido ya que es una parte que modificó dentro de, en el vehículo. Es por eso que se sanciona, se le aplica la infracción y si esta persona reincide en la falta, ya con dos faltas leves, esta persona perfectamente se le puede cancelar lo que es la licencia por un periodo de seis meses. Se van a estar realizando diferentes operativos policiales en todo el departamento de Choluteca, encaminados para poder contrarrestar a todas estas personas que se conducen en estos vehículos y que alteran el orden con los ruidos de los escapes. ¿Cuánto representa económicamente esta sanción? Entre 300 a 600 lempiras son las sanciones ya establecidas en la ley de tránsito, decreto número 205-2005. Se ha instruido a los agentes de vialidad y transporte que toda motocicleta decomisada por el uso de escapes modificados no saldrá del plantel sin antes sustituirlo por el original. En este caso, si la persona no porta licencia de conducir, no porta la revisión del vehículo, se le va a hacer el decomiso. Al momento que esta persona solicite la devolución de este vehículo, se le va a decir que tiene que hacerle la modificación y hasta que le retire, en este caso, el escape, se le va a entregar el vehículo. O sea que se le va a decomisar mientras él haga el cambio de este escape. Sí, es correcto. Va a estar decomisado y hasta que él le haga el cambio se le va a entregar dicho vehículo. En cambio, si la persona anda su licencia de conducir o su permiso de conducir, anda su revisión y solo es encontrado que anda con la modificación en el escape y alterando el orden con el ruido de este escape, solo se le va a hacer la infracción, pero se le va a dar la advertencia que debe retirar el escape y ponerle el escape. ¿Por qué la gente hace modificaciones de sus escapes en sus vehículos? Esto tiene que ver con moda y cultura. Básicamente los jóvenes por eso lo hacen, por moda y cultura. ¿Ya se han aplicado sanciones últimamente en Choluteca por este problema? Sí, es correcto. Hay varios vehículos, en este caso motocicletas decomisadas, por andar con escapes que alteran el orden público. Porque hay personas en diversas comunidades que se han estado quejando que no los dejan descansar y irrumpen la tranquilidad y la paz de los ciudadanos de cada una de las comunidades. ¿La ley solamente la puede aplicar un agente de tránsito o también lo puede hacer un preventivo? La ley la puede aplicar todo policía, todo miembro o funcionario de la carrera policial, porque la ley a nosotros nos establece, como Policía Nacional, que debemos de cumplir todas las leyes. El escape libre es una modificación que se hace en los vehículos, especialmente en las motocicletas, para aumentar su rendimiento, pero está prohibido. Si las autoridades detectan a un conductor circulando con el escape libre, éste se verá expuesto a una sanción y la multa es de 600 lempiras.